Hola mis amigos, en Florida existen dos tipos de seguros de vida. Los seguros de vida permanente, que lo protegerán a usted y a su familia durante toda la vida. Y los seguros de vida temporales, que lo protegerán por un periodo determinado. ¿Cómo saber qué tipo de seguros de vida es el adecuado para usted? Esto requiere de un análisis de su situación financiera, de su deuda, de si tiene alguna hipoteca, de si tiene hijos que en un futuro podrán matricular en la universidad y de otros factores. Un seguro de vida le garantizará protección a corto y largo plazo, si por alguna razón usted pierde su trabajo o contrae algún tipo de enfermedad que no le permita continuar trabajando. Le garantizará un ahorro libre de impuestos que puede utilizar en su jubilación o cuando usted lo necesite. Para más información llámenos al 786-306-0634 o visítenos en nuestra oficina. Gracias.